Ahora confiesa la verdad, el daño está hecho. La verdad, el daño está hecho. Que mi papá nunca abusó de mí, que me perdone. Yo fui a retratarme a la fiscalía y no me llamaron cuando pasó el juicio. La psicóloga también me dijo que no me podía ayudar y como no me dieron importancia, agarré y hice este video para poder contar yo todas mis cosas. Porque también mentí cuando fui a Cámara Gesell y en Cámara Gesell no se dieron cuenta que yo estaba mintiendo.